Me voy a contar una historia. En el carro de un campamento que fuimos yo y Toño, y Toño me invitó a un plátano podrido. Entonces comentábamos con... ¡Checheche! ¡Checheche! ¡Checoriza! 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 ¡Oh, Cheche! ¡Oh, Cheche! Como estaba podrido el plátano, volvía a la barriga, ¿no? ¡Chechecheche! ¡Checoriza! 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 ¡Oh, Checheche! ¡Oh, Checheche! Cuando tú estás mal en la barriga, se te quita el baño. Entonces... ¡Chechecheche! ¡Checoriza! 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 ¡Oh, Checheche! ¡Oh, Checheche! Cuando estás ahí en pleno, tienes que limpiarte, señor. ¡Checoriza! 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 ¡Oh, Checheche! ¡Oh, Checheche! ¡Oh, Checheche! ¡Oh, Checheche! ¡Oh, Checheche! 1, 2, 3 1, 2, 3 Coño, vamos ¿Qué tienes que hacer con mi oportunidad? Mi oportunidad tienes tu oportunidad, mira Andes todos, mira Póngame de foto Póngame de foto, por favor Tienes que estar aquí un pescado, tres pescados